Bendiciones, 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 mega giga bendiciones y un mega giga abrazo para ti mis queridos hermanos, todos ustedes que pertenecen ahora a este pulpito digital, ustedes tú eres parte de este pulpito digital, tú a veces pensarás que yo no leo lo que tú estás opinando, claro que sí, me interesa mucho mis queridos hermanos y bueno, qué bueno entrar en ese diálogo tan importante y que tú nos envíes mensajes que podemos ayudar a las demás personas, ese es nuestro objetivo mis queridos hermanos y eso es importante, a veces vemos las personas muy lejos, a veces las personas pensamos que son intocables dentro de la vida, nadie es intocable, ni siquiera Dios mis queridos hermanos, por qué, porque Dios lo podemos tocar a través de nuestra oración, a través de nuestros sentimientos nobles, podemos tocar a Dios, claro que sí mis queridos hermanos, pero hay personas que se inflan, pero las inflamos somos nosotros, vamos, no vamos muy lejos, por ejemplo las estrellas del fútbol, los que están por ejemplo queridos hermanos que son artistas, cantantes, somos nosotros los que los inflamos a ellos y no debe ser así, cuando esas personas las vemos como muy lejanas, son como nosotros de carne y como eso, comen, duermen, bostezan y no hago más la lista para que se saque conclusiones, no son diferentes, nosotros decimos son estrellas intocables, para pedirles un autógrafo se vuelven arrogantes, para una foto no tengo tiempo, no mis queridos hermanos, usted fue el que lo edificó, usted fue el que compró su material, usted fue el que fue a los estadios, usted fue el que los hizo grandes, no ellos lo hicieron grande a usted, así que bájese de esa nube mis queridos hermanos, porque a veces estamos como muy inflados, inflamos las personas, recordemos que eso no debe suceder así, lo lejos queda cerca cuando hay interés, cuando hay interés, vemos muy lejos el cielo, pero a través de nuestras buenas obras, a través de nuestro perdón, a través de nuestro amor, a través de una eucaristía bien vivida, a través de cumplir los mandamientos y sacramentos, subimos más rápido al cielo y lo vamos a ver mucho más cerca, que Dios me lo bendiga mis queridos hermanos, mucho ánimo, mucho ánimo, recuerden estamos bendecidos, encendidos, sanados y en victoria, con Cristo Jesús y la Virgen María, mucho ánimo.